Hola gente de youtube como estan? Saludos soy Alberto Yusey El dia de hoy les quiero hacer este anuncio de emergencia Youtube me ha cancelado lo que seria la transmision en directo por 90 dias esta es la pagina de facebook que yo tengo el link lo estoy dejando en la descripcion de mi video por favor meten a esa a esa descripcion y veran este post ayudenme a compartirlo por favor mas que todo para los que han venido ya escribiendo sus nombres en los comentarios de acuerdo sobre el gran sorteo competitivo no piensen que es fake o que no me estoy escapando todo se va a realizar pero en un nuevo canal en este post que estoy dejando de facebook esta el link del nuevo canal de youtube asi mismo tambien en este video en la descripcion tambien esta el nuevo canal de youtube esto tambien lo estoy dejando para los chicos que estan unidos en la seccion de discord el discord tambien esta en la en la como se llama en la descripcion del video o en el discord para que tambien podamos hablar mutuamente de acuerdo en lo que seria la opcion de general de canales de voz o sino en lo que seria la opcion de general de acuerdo eh aca estoy colocando hola queridos amigos soy alberto 16 les comento en uno de mis directos que comparti reaccionando en la descripcion de si una pelicula debido a ello youtube cancelo mi transmision por lo que no les pido amablemente los que estan interesados en el gran sorte competitivo apoyarme de corazon de corazon en este link en este nuevo canal de acuerdo eh nada te invito a seguir con ellos y entregar los 5 premios de los pase flex de acuerdo de creative por los mil suscriptores ayudenme a compartir este post se los agradeceria de verdad ayudenme a compartir este post los que estan en discord ya apoyenme tambien en lo que seria en facebook de acuerdo este es el mensaje que youtube me mando no alberto 16 se que les cancelo tu transmision les suscribanse a mi canal de acuerdo este es el nuevo canal yo quiero que se suscriban aqui y me apoyen de acuerdo entonces este seria este video de emergencia para poder avisarles de acuerdo compartan este video tambien si es posible de acuerdo eso seria todo de mi parte los espero en este nuevo canal para hacer transmisiones gracias